Hola Psycho Trader, ser Swing Trader trae sus ventajas, una de esas es no quedarnos tanto tiempo en el mercado día a día, yo literalmente estoy de 15 a 20 minutos al día, pero también hay algo que de pronto no a muchas personas les puede gustar, pero que a mí me encanta y me parece que así como las personas lo ven como una desventaja, a mí me parece que también es una gran ventaja. Y es que como nosotros dejamos correr las operaciones por varios días, pues nosotros vamos a tener más operaciones positivas que negativas, así las operaciones duren 5 días abiertas, 10 días abiertas o 15 días abiertas, que es la operación que les voy a mostrar el día de hoy. Operé o mejor dicho, abrí la operación del trigo, duró 15 días abierta la operación, exactamente, la abrí el 15 de diciembre y cerró hoy 30 de diciembre, bueno, no sé si este video lo suba hoy o mañana, pero bueno, en fin, va a durar 15 días, duró 15 días la operación Trader. Así que se las voy a mostrar, les quiero mostrar el análisis que yo realicé y la ganancia pues que se obtuvo. La ganancia fue buena, no puedo decir que súper buena ganancia porque he tenido mejores, pero acá lo importante no es ver cuánto se ganó, sino cómo uno respeta su plan y su modelo de inversión, ya que de eso va a depender el éxito de cada trader. A mí no me importa si tú te ganas 20 dólares, 30 dólares, 40 dólares. Acá lo importante es que tú ganándote ese dinero lo hagas, pero siguiendo tu modelo de inversión y este es un claro ejemplo de cómo todos los traders deben operar. Yo respeté mi modelo de inversión, el cual se los voy a mostrar a ustedes en estos momentos y por qué se los voy a mostrar, porque les tengo que explicar por qué abrí la operación y por qué le dejé el take profit ahí. Así que traders, tienen que entender y tener eso siempre en cuenta. Siempre hay que seguir su modelo de inversión para que tengan éxito en este mundo tan maravilloso que son las inversiones. Así que no siendo más, vamos por esa operativa. Psycho Traders, estamos acá con el wet o básicamente el trigo, la operación que duró 15 días abierta. Les voy a mostrar dónde fue que la abrí y dónde fue que se cerró el día de hoy. Pero antes de eso, les quiero enseñar cómo es que yo marco las líneas de soportes y resistencias, que para mí es mejor decirles, son las de compradores y de vendedores. Así que pues bueno, yo para marcar estas líneas o para saber cómo va el precio, porque es que no cualquier línea funciona, por decirlo así, pues tengo que mirar cuáles son los rangos más importantes. Es que de acuerdo a lo que yo sé y a la metodología de Master Trader Colombia que yo utilizo, pues me parece que son más aceptables. Así que pues bueno, vamos a empezar aquí a marcar. Vamos a marcar primero el punto más bajo. El punto más bajo es este de acá, donde el precio llegó acá y empezó a rebotar. Y vean que después el precio volvió a llegar por estos puntos y empezó a rebotar. Es decir que sí, este es un punto bajo supremamente interesante. Después de eso, yo marco el punto alto que yo vea más relevante. ¿Cuál es el punto alto que yo veo más relevante? Es este de acá. Perfecto. Después de marcar esos dos puntos, yo miro los puntos medios. Para mí, los puntos medios son puntos donde el precio ha rebotado varias veces y ha tenido algo de importancia para tomar decisión. Ya sea que el precio suba o que el precio baje. Para mí, este me parece que es un punto muy importante porque el precio cuando llegó o superó este punto alto que tenía acá, vean que rebotó y después nos dio un alto más alto. Y cuando más adelante el precio volvió a llegar por estos puntos de acá, vean que el precio volvió a rebotar. Lo que voy a hacer es cambiarle el color a esta línea de marcación que tengo acá. De blanca se la voy a cambiar a verde y ya les voy a decir el por qué a ese color. Aplicar verde. Ya después de que yo tengo las marcaciones así, tengo que guiarme por algo que yo denomino la estructura del mercado. ¿Qué es la estructura del mercado? Básicamente, uno, entender hacia dónde se puede dirigir este mismo. De acuerdo a lo que el precio hizo anteriormente. Porque nos va marcando altos más altos, bajos más bajos y así es como yo interpreto el mercado. Me explico mejor. Cuando el precio llega a un punto bajo y rebota, si el precio quiere continuar, escúchenme bien, cayendo, tiene que superar por debajo el punto más bajo que es este que tenemos acá marcados. Porque el precio a la final no lo quiso superar, sino que el precio llegó acá y volvió a rebotar y volvió a rebotar y finalmente lo que hizo fue subir. Cuando el precio rebota mucho en un punto bajo en este caso y nos está indicando que realmente no quiere seguir cayendo, pues para mí se me presenta una oportunidad de compra, es decir, de entrar el mercado al alza. Porque si el precio no quiere seguir bajando, quiere decir que ¿quiénes están actuando? ¿Los compradores para hacer subir el precio o los vendedores para hacerlo bajar? Pues claramente los compradores, porque no están haciendo que el precio caiga, sino que suba. Y hay que entender algo en estos mercados financieros. Ningún mercado es lineal. Si el precio está bajando y vean que bajó durísimo desde mayo de este año, desde mayo-abril de este año, vean que bajó durísimo. Solo porque baja duro no quiere decir que siempre va a caer, que eternamente va a caer. No, va a llegar un momento en el que el precio va a dejar de caer y va a empezar a rebotar para recuperarse. Así no se recupere la totalidad del movimiento, pero que por lo menos se recupere de un 40 a un 50%, que es lo que normalmente puede ocurrir. Al yo realizar estas marcaciones y darme cuenta de que el precio acababa llegado a un punto bajo y que acá estaba rebotando, dejo la orden de compra en este punto. La dejé literalmente, si no estoy mal, el 13 de diciembre. Y al siguiente día se aperturó la operativa. Cuando la operativa se apertura, yo soy un trader que maneja take profit y stop loss definido. Es decir, yo no muevo para nada el stop loss y tampoco muevo para nada el take profit. Quedan definidos. En este caso, o pierdo 62 o gano 180. Listo, no hay tercera opción. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Vean que el precio aperturó, pero después el precio bajó fuerte y casi me saca en stop loss. Pero después, al siguiente día se recuperó un poco, al otro día subió más, pero después cayó y estuvo así sucesivamente en un buy-bend. Subía, bajaba, subía, bajaba. Fue una operación algo estresante. Hay que ser sinceros, el trading no es fácil. Así tú tengas una metodología definida, la psicología es muy importante. Así que, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Psycho Traders. Hay que sí o sí respetar el modelo de inversión, el plan de inversión al pie de la letra. Si nosotros no hacemos eso, lo más probable es que vayamos a perder. Porque si tú realizas un backtesting y ese backtesting te va muy bien tú siguiendo tu plan de inversión, pero al momento de operar en una cuenta real lo haces de una manera totalmente diferente, pues lo más probable es que vayas a perder porque no vas a tener el mismo resultado. Si tú a tu modelo de inversión le cambias así sea una variable, ya cambia todo el resultado de tu modelo de inversión. Así que siempre hay que seguir nuestro plan. Esta operativa me gusta mucho porque me regía mi plan. Psycho Traders, si quieren capacitarse con nosotros, lo único que tienen que hacer es ir al comentario fijado, le dan click al enlace que los va a llevar al WhatsApp, donde nuestro equipo de Master Trader Colombia les va a decir a ustedes cuando inician nuestras próximas metodologías para que ustedes aprendan el modelo de inversión Master Trader Colombia. Hubo días donde el precio bajó durísimo. Casi me toca el stop loss como ustedes se dan cuenta. Pero yo seguí, no cambié mi stop loss, ni lo aumente, ni lo bajé, lo dejé ahí firme. Cuando el precio empezó a subir, acá es cuando uno dice super, el precio ya está cogiendo una dirección y lo más probable es que llegue a mi target. Yo pensé que esta operativa así como iba, me iba a durar por mucho 6-7 días abierta. Pero no fue así. Después de eso aparece otra vela roja, la cual a uno siempre lo hace dudar. Cuando uno va en compra y ve una vela roja, uno dice, uy, esta vaina se me va a devolver. Pero si tú tienes bien definido tu psicología y tu modelo de inversión, tienes que aguantar. Es así de sencillo. O escríbanme en los comentarios a quién no le ha pasado que abre una operación y medio se le va en contra y le da miedo. O la cierra, o aparte de eso, le cambia el stop loss o le baja el take profit. Díganme si a alguno de ustedes no les ha pasado. Yo estoy seguro que sí les ha pasado. Porque cuando yo inicié en esto, yo era así. Pero a medida que uno va cogiendo confianza, va teniendo una mejor psicología, un modelo de inversión definido. Pues créeme que eso no te va a pasar. Así que, ¿qué pasó? Al siguiente día la operativa subió y yo dije, uy, ahora sí esto en dos días me toca el take profit. Pero después, ¿qué pasó? Otra vela bajista. Yo, ay, Dios mío, volvemos otra vez. Y después, vean, esta vela grande, bonita, alcista, esa vela verde que me indica fuerza alcista. Yo dije, excelente esa vaina. Ya al otro día me tocaba take profit. ¿Y qué pasó el otro día? Uf, cae la operativa. Cae el mercado un poco, un poco y brusco. Yo dije, carajo, esta vaina como cae así. Pero bueno, me mantuve regio porque yo sigo mi modelo de inversión. Y ese es un gran consejo que les voy a dar. Sigan siempre su modelo de inversión. No cambien variables. Déjenlo tal cual ustedes lo tienen. Y después, ¿qué pasó el día de hoy, mis estimados psychotraders? Vean, el precio subió fuertísimo. Y acá, donde ustedes están viendo esa línea verde, fue donde me tocó el take profit, la ganancia. Y vean que no fue por mucho. El take profit lo tocó y después el precio subió un poquitico más y cayó. Pero ustedes dirán, David, ¿y por qué definiste el take profit en ese punto? ¿Por qué no lo dejaste más arriba? ¿Por qué no lo dejaste más abajo? Si ustedes quieren que hable de cómo yo defino mis take profit y mis stop loss en un video, pues déjenme unir en los comentarios. David, muéstranos cómo es que tú marcas tus take profit y tus stop loss. Si este video tiene mucho apoyo, le dan muchísimos likes, lo comparten. Y aparte de eso, se suscriben a nuestro canal y nos escriben, ya me suscribí. Quiero el video de por qué, cómo marcas tú los take profit y los stop loss. Entonces, créanme que el otro año, antes de llegar a febrero, les subo un video de cómo es que yo marco mis take profit y mis stop loss. Y por qué lo hago. Porque de marcarlos, uno los puede marcar. Pero saber el por qué se hace es diferente. Así que ya saben qué hacer para tener ese video. Y el día de hoy, vean que llega al take profit y literalmente después el mercado cayó un poco. Así que me tiene muy feliz porque fueron 15 días donde estuve al pendiente de esta operación y vean que finalmente llegó al take profit. Pero entonces ustedes dirán, uff, ganaste 180 dólares. La verdad es que no. No gané los 180 dólares. Acá yo soy muy sincero con ustedes y creo que muchos traders no dicen esto. Pero el broker cobra comisiones. ¿Y cómo son esas comisiones? Para nosotros los swing traders, básicamente se llama overnight o swap. Cualquiera de las dos. Y que es un overnight o un swap. Básicamente, el broker nos cobra a nosotros una pequeña comisión diariamente por tener una operación abierta. Quiere decir que por cada día que esa operación queda abierta, el broker me va a cobrar una comisión. Como esta operación duró 15 días abierta, en total yo no gané 180 dólares. Acá les voy a mostrar realmente cuánto gané. La ganancia real fue de 169 dólares con 82 centavos. Me descontó un poquito más de 10 dólares por tener la operación 15 días abierta. Acá se los muestro. Se abrió el 15 y se cerró el 30 de diciembre. Y es la única operativa que se me ha cerrado el día de hoy. Básicamente, tengo como 4 operaciones abiertas, pero ninguna me ha tocado el take profit. Ya solo es esperar. Claramente, también me pueden tocar el stop loss. Pero, ¿cuál es la ventaja? Como yo arriesgo menos de lo que siempre trato de ganar, pues no importa si tengo una operación negativa. No sé, perdiendo 30 dólares, si en una gano 100. ¿Me entienden? Si tengo dos perdedoras de 30 dólares, pues pierdo 60. Y si gano unos 100, pues súper bien. Porque cojo 100 dólares menos 60, me da igualmente positivo más 40 dólares. Y básicamente, esa es la operación de hoy. ¿Qué les pareció? Díganme en los comentarios si ustedes, discúlpenme la expresión, hubieran aguantado esos 15 días. Y aparte de eso, me gustaría que también ustedes me dieran la opinión de qué tal les pareció esa operación. Ahora lo que tengo que hacer es esperar a que las otras operaciones que tengo abiertas se definan. Oye, Saiko, si te gustó este video, ¿qué estás esperando? Dale un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y aparte de eso, déjanos un comentario y dinos qué te pareció esta operativa. Y dime, si tú en mi lugar hubieras esperado tu modelo de inversión y respetado tu plan. No siendo más, nos vemos en otro video. Éxitos a todos y chao, chao.